bueno acá estamos de vuelta vamos a grabar este taller de verano de contarles cómo hacemos los portaespirales que bastante nos costaron porque la formación nuestra es en pueblos originarios y bueno los pueblos originarios no hacían portaespirales pero acá hay unos modelos que son bastante sencillos y queremos que ustedes tengan la opción de poder hacerlo estos están en proceso está crudo pero ahí tienen la idea para ponerla con un alambre citó cosas que tienen que pensar que el espiral no quede apoyado acá abajo porque si no se apaga o sea el diámetro que va a tener que tener el círculo tiene que ser bastante más grande que la medida del espiral esas creo que son cosas que uno tiene que considerar de entrada como lo va a sujetar después podría ser un palito de cerámica también este es un diseño fácil acá dice marriajó con un sello con una mariposa y en la base este no tiene el logo nuestro y el espiral quedaría ahí si después ustedes lo enganchan ahí y se prende y habiendo pensado eso nosotros lo que les vamos a mostrar ahora es con este vamos a sacar acá y cosas que uno razona cuando arranca algún pedido de piezas que por ahí originariamente no se hacían este dice que tiene unos 10 11 centímetros no bueno nosotros la mitad del borde espiral la hicimos un poquito más grande vamos a estar trabajando con unos 18 centímetros porque ustedes tienen que considerar esta parte la base que tiene unos 34 centímetros si se entiende hasta ahí donde va a recogerlo el espiral quemado y el otro costado pero bueno nosotros en vez de se podría trabajar así hacer una planchuela justamente en la laminadora o con el palote nosotros ahora vamos a trabajar con el palote porque mucha gente que nos ha escrito que no tiene todavía la laminadora pueden trabajar así hacer un molde citó hacer dos partes de esto y una parte del medio de unos tres centímetros aproximadamente que sea donde caiga la base como la base claro para que apoye no se nos balance todo el tiempo si calculen con alguna madrita este tiene tres centímetros y medio más lo que reduce entonces ahí podrían tenerlo en podría ser con la técnica de ahuecado también en el caso nuestro que estuvimos probando y ayer estuvimos horneando unos que de entrada no nos habían salido que quedaron para 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 tacos en el caso nuestro ahora no nos vamos a poner a golpear esta arcilla para sacarle el aire y eso ya lo hicimos pero háganse un medallón como para tener como una especie de de alfajor que les dé un círculo de unos 18 19 centímetros en el caso nuestro estamos buscando una manera de hornear los gratuitamente entonces levantamos estos secarropas que son unos con los que estamos construyendo estos otros dos hornos alternativos pero en uno van a entrar aproximadamente ocho o diez portas spirales y el combustible va a ser viruta y acerrim ayer probamos los que no nos habían salido que quedaron muy abiertos y muy balanceables los los dejamos para aporta tacos en la comida o sea para poner en tacos ahora no se lo podemos mostrar por lo dejamos sumergido en agua las 24 horas la pieza después de hornearla y bueno lo vamos a encerar bueno primero no crees querías decirlo primero vamos a armar una especie de medallón tres acuérdense que yo me paro siempre con con una pierna en diagonal más atrás para tirar la planchuela el que puede seguir practicando siempre esa técnica pieza que le encarguen o pieza que les surja les conviene ir por ahí es algo que no hay que perder y como dijo una amiga nuestra que queremos mucho mirta tenemos que tener en la regalería artesanal algunos caballitos de batalla así que vamos a seguir después de este pedido que nos hicieron con varios porta espirales sacar la costa que es un furor los mosquitos perdón creo que te tiene un poquito de arcilla en polvo y la vuelvo al cosita bueno estos saben que lo hacemos para por seguridad en el caso nuestro por si hay alguna burbujita le vamos a contar cosas que no nos funcionaron en cuanto a la pasta cambiamos la pasta si eso te iba a contar perdón lo del chamote que probamos con una pasta que tenía un chamote más grueso creo que era 12 y al tener bastante chamote lo que nos pasó fue que se fue como agrietando más y imposible entonces por eso y nos dimos cuenta que capaz teniendo un chamote más finito como un 30 que sería casi como una pasta más o menos como para torno más o menos trajimos la pasta de la casa que es donde todavía tenemos el torno no lo tenemos acá en el local y estuvimos trabajando ayer con la que dice eso es que es la de 30 claro con chamote 30 que es más mucho más fino el tiene un nombre en la granulometría en los granos del chamote por donde los zarandearon dicho en castellano nosotros sabemos bien qué estuvimos también con cari hablándolo en las clases virtuales que le estamos dando y en la asesoría que está haciendo cari de cómo hay varias pastas y fórmulas nosotros nos seguimos manteniendo con esta fórmula de fuego directo porque nosotros horneamos a fuego directo de poner un 100% de arcilla esto nosotros lo podríamos haber hecho tranquilamente con la laminadora y después vamos a empezar a hacer vídeos con la laminadora lo que estamos haciendo es respetando y más en este momento del país que tenemos gente que todavía no tiene la laminadora entonces bueno no se compliquen en eso un palo una botella le buscan la vuelta y se ponen a crear no importa tampoco si si lo tienen vendido ya si alguien se los encargó empiecen a hacerlos y bueno y el solo hecho de irlos creando en algún momento alguien se los va a pedir ahora van a ver que vamos a usar de hecho un plato común pero te tiré de vuelta el cosito para que lo voy a sacar por favor eso está yendo acá tenemos la silla en polvo en este el solo hecho de empezar a crear les va a ir atrayendo yo no soy de poner los dos palitos de guía pero bueno también disfrútenlo y la van haciendo la planchuelita no no tenía que ser una planchuela gruesa no eso también lo habíamos probado no tenía que ser una planchuela tampoco muy gruesa que también se les iba a cortar y tampoco muy fina bueno y acá tenemos un plato común 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 que no sabemos ni cómo llegó acá al taller pero hace un montón que está con nosotros lo amamos lo apoyan teníamos una cañita a ver si acá al lado nuestro hay alguna cañita que ayer estuvimos dando taller presencial así que vamos a agarrar una de las estequitas que hace Zoe que son estas de caña ve fíjense que son siempre bárbaras ayer estuvimos dando taller de jarras y de tarteras que están haciendo ana mariana estamos haciendo unos coladores lily está haciendo una fuente bellísima y estamos usando mucho mucho las herramientas de caña bueno ahí lo único que tienen es lo que lo que ven siempre se nos pegó un poquito siempre en los vídeos a nosotros ustedes van a ver que nos pasan cosas que les van a pasar cuando ustedes las hagan y van a decir hay por qué no le puse un poquito de talco porque no le puse un poquito de la misma silla en polvo seca son cosas que pasan matense de la risa y sigan lo haciendo no es todo perfecto y este no va a quedar editado el vídeo como ninguno así que va a quedar como ninguno de los nuestros así que va a quedar así al 100% natural vamos a ver también si va saliendo la tolerancia que si no sale se desarma y se empieza de vuelta bueno ahí yo le estoy para no hacer muy largo el vídeo nivelando a grandes rasgos que hago yo una vez que hice el círculo ustedes se plantean y se pone dicen bueno hago de a uno hago todos los círculos le calculo ahí tiene 18 9 pero porque nosotros ponemos el sello en el medio este después van a ver que vamos a tratar de que donde dice alfarería miru que es el nombre de la negra vamos a tratar de que termine siendo lo de los tres centímetros que les digo que va en el medio acá trabajamos con una maderita que cirugiamos que sobró de la de la misma cosa que va a ser el lugar donde nosotros soñamos que después lo vamos a estar doblando yo le hago unas marquitas acá ahora veo les muestro para qué más o menos ese va a ser el lugar que decía soy de apoyo porque si no lo que les va a pasar es esto por ejemplo esta pieza que nosotros tenemos que tenemos hace muchísimos años y que la amamos es para poner los pinceles cuando uno está pintando qué pasa con esta pieza esto es divino vos lo tenés ahí pero es balanceable está así rústico con el silla de pagón y uno apoya con el espiral nos había pasado que si era tan curvo se movía todo el tiempo entonces decidimos hacer una base más plana que sería como ésta donde va a ir recogiendo lo del espiral que cae igual les debo confesar que yo soy bastante anti espiral y bastante alérgica y ayer con las chicas del taller ya estuvimos pensando en en secar las hojas de la cómo se llama esto de la plantita esta de las ahí se nos fue citronela secar la citronela o hacer un aceite de citronela porque la verdad que no es lo mío lo del gozo bueno ahí estoy buscando la marca que hice para que porque yo voy a trabajar con unos sellos entonces si ustedes quieren poner el nombre de la localidad o les hacen un pedido y les dicen bueno poneme donde vivan o lo que sea no cosas que nos pasaron los sellos con te quieres contar esa no no costa de la cantana que pasaron los sellos cuando uno pone el nombre porque si no te aparece a que quedaron al revés claro nosotros tenemos dos opciones o trabajan con el sello chico de la galletita sí y ponen en nuestro caso mar de ajo de un lado o trabajan con unos sellos más grandes ahora en el vídeo vamos a usar los más grandes para que les quede al derecho porque si vos lo pones de acá así en el borde para afuera cuando lo arqueas quedaba dado vuelta sí también puede ser como una frase o no sé si tiene que ser la la localidad pero queda lindo también otra cosa que me enseñó soy y no apreten mucho porque en el de los ahí estás tomando desde acá tomamos para que se vea bien como lo van sellando estos sellos son un golazo de un lado le pueden poner bueno nosotros le ponemos mar de ajos sería este el momento y el punto también nos pasa que mucha gente nos pregunta en qué momento se usan los sellos esta pieza no va a tener punto de contención de adentro o sea este medio círculo que se va a armar después nosotros no tenemos manera de estar sosteniendo la pared para hacer presión acá estamos sobre la mesa de este lado le ponemos mar de ajos bueno después teníamos unos pescados tenemos un montón de cosas vamos a ir con estos colibrí que son son colibrí estos que habías usado vos sí que son bastante bonitos creo que soy te había hecho uno para acá y el otro como hiciste que venía bajar así como que se venía para tocar el cosito con el otro el piquito ahí sí bueno ustedes esto hacen infinidad pueden sellar con esto con sellos propios nosotros sellamos mucho con pedazos de broder y esto es infinito ustedes hacen a su gusto ven que yo acá traté de no usar este sector donde les decía que lo vamos a arquear del otro lado entonces ahora van a ver que agarramos un palito le ponemos la tela le pedimos a dios que nos acompañe venimos para acá yo estoy usando justamente la distancia de la laminadora bueno nosotros los estamos haciendo con la laminadora pero no les queríamos mostrar usando de entrada la laminadora sino para que ustedes puedan emprender como les decimos siempre en este momento y ayer también lo hablábamos con adri todos los que somos emprendedores hay momentos que atravesamos de mucha pausa de mucha quietud y esos momentos hay que usarlos como un trampolín para seguir creando seguirle buscando la vuelta si ustedes tienen horno a leña bueno decir bueno con qué otro combustible horneo tienen un montón de opciones con por ejemplo con cun y los hornos que él plantea hay infinidad de hornos alternativos nosotros después le vamos a subir este del del coin or del secarropa que se encuentran al menos acá en la costa tirados por varios lados y y son hornos espectaculares que levantan mucha temperatura y alternativos y que para cosas así finitas te pueden entrar 8 10 15 y uno ahí ya tiene un ingreso bueno esto sería el planteo nuestro muy casero de cómo pueden armar el vamos a poner todo en el lugar después le vamos a grabar o ver si les podemos explicar de otro día el vídeo con esto vamos a dejar ahí todo metidito para que podamos subir esta con cuidado yo lo me decí bastante antes de arquear la escatela es la que usamos con el palote y van a ver que yo después también la saco estas son todas maderas que estamos cirugian la humedezco y la doy vuelta y ahí ustedes ya saben dónde tengo la la marca claro del apoyo de la base del apoyo tampoco pasa nada si se separa si se separa les va a quedar como les decía hoy este medio círculo sí el otro medio círculo y un rectángulo en el medio se cose se refuerza con choricito y se sigue adelante si lo quieren hacer por ahuecado porque les parece que este sistema no les gusta lo hacen por ahuecado también está bueno que uno a medida que ve algo dice no lo voy a mejorar lo voy a hacer diferente lo voy a hacer así ustedes prueben y lo importante es que lo hagan bueno no lo colguemos muy en el borde pero acá viene nuestro invento de colgarlo a ver si ahí vos podés tomarlo desde acá acá tenemos las pantuflas todo abajo de la ahí ven que está blandito comprueben como decía soy que no se nos vaya a rajar humedezcan lo que no es lo mismo que mojar es le pongo agua pero espero que desaparezca ese brillo y que deje de patinar y que la vaya absorbiendo no agua de más porque el agua que también lo estudiamos el otro día con cari en estos encuentros virtuales que estamos haciendo el agua de mezcla que no es la propia de la arcilla genera grietas cuando uno agrega más porque esa agua se evapora durante el secado de la pieza si bien qué belleza bueno a cruzar los dedos que lo vamos a subir esta franja de acá de alfarería miru tiene que quedar para adentro y tendremos que tratar de lograr pero en que me voy a correr esta maderita estoy acá es cuando cruzan los dedos le piden a todos y como dice soy hay que acercarlo y acompañarlo muy de a poquito muy de a poquito bien como despacito esperen que voy a chusmear si estoy coincidiendo estoy coincidiendo chicos este verano se nos da bueno ustedes diviértanse también porque si no no va a tener un sentido tuvimos éxito después de muchos que no nos salieron no es que una garganta y se levanta y hace 10 no ocurrió no ocurrió 5 se nos cayó la caña lo apoyábamos primero en una caña media caña si como lo acerco hija y es como claro como que de a poquito primero los bordes primero los bordes para que no peste será creo que sí sí para qué no se vaya abriendo tanto claro porque si no que tampoco está mal y hoy lo hablábamos van a ir logrando porta tacos porta empanadas decíamos hoy depende que qué para dónde va al arte o sea es como que ustedes también fluyen y si algo no sale dicen bueno no lo desarmo porque me gustaba el sello no lo desarmo por lo que sea pero si no cumple la función para el espiral ahí como vengo estás tomando bien de ahí ahí yo para calcular lo que hacía fue un éxito cambiar la pasta un chamote más fino nunca uso impalpable este era 30 les dijo soy y la proporción que nosotros usamos es 7 de roja 3 de ocre 2 de talco y este era un chamote tres partes del 30 es la fórmula del torno de fuego directo pero la que usamos para torno yo hice dos cosas acá que volví a controlar acá el medio círculo ayer más o menos esto es un poquito más grande para saber ya tenemos una columna entre los mosquitos y ahora entraron las abejitas bueno esta es la idea nuestra de colgar los portaspirales y acá yo lo que le había dado que estoy buscando con la vista bueno si quieren lo doy con esto suavecito pero es medio grande una mínima paleteadita suave si no tienen esto de la claramente de la laminadora del sector de estos hierros y que amamos esta laminadora que es de fuegos de octubre que ahí estamos haciendo las los círculos nosotros después les vamos a grabar un vídeo con eso ponen dos sillas y un palo pero ojo que no sea una caña ni un palo de escoba porque se nos giró ese nos habían caído todos lo posible que esté lo más firme posible palo donde vaya a estar se ha apoyado bueno ahí les quedaría les queda acá entraría otro colgado o sea entrarían dos portaspirales dentro de un ratito porque esto empieza a reducir para que no se contraiga ni nada lo que nosotros hacemos es sacarlo y apoyarlo en otra madera sacarlo ya y dejarlo de este apoyo si el sello nuestro lo podríamos haber puesto acá lo pusimos del lado de adentro ahora estamos bien a medida que lo vamos haciendo vamos encontrando manera de mejorarlo bueno anímense pónganse a hacer el porto espiral de los que vean de los que les gusten y ahí ya tienen una manera empezar a emprender gracias por vernos pregúntenos los que sean que tratamos de responder todo y después de que hagamos esta tanda de este pedido de 10 les vamos a mostrar la horneada en el horno con viruta y acerrín del coin or dale gracias chau